Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros, como siempre, por acompañarnos cada tarde en este su foro de Acércate a Rocío. Oigan, sigan comunicándose con nosotros por piedad, porque contamos sus historias tal y como nos dicen. Atendemos absolutamente todos los comentarios, todas las llamadas. Nada más si les voy a pedir un favor, por favor, ténganos un poquito de paciencia, porque afortunadamente todos los días nos llegan más y más y más y más. Y no es que la suya se vaya yendo a la cola, sino que hay que tener un poquito de paciencia para que podamos responderles y conocerlos en este foro. ¿Les parece? Bueno, código QR, como siempre, producción súper. Ahí está, miren nada más, qué barbaridad. Ahí está el código QR para que usted desde ya empiece a comunicarse con nosotros y conforme vayamos desarrollando el caso, nos vaya dando sus opiniones, porque el de hoy... ¡Ay, Dios! A ver quién se siente identificado. Ahí le va. Resulta que Elvia asegura que su hijo está totalmente dominado por su mujer y que ya no soporta verlo, lo que dice ella, sin voluntad. Así lo dijo ella, ¿eh? Bueno, los casos en los que la mujer es quien lleva los pantalones son, mire, bastantes, aunque la mayoría no son visibles para evitar burlas de la sociedad en general o ni siquiera usted puede darse cuenta. El tema de esta tarde, lo titulamos mi hijo, se convirtió en un cero a la izquierda. Lo que piensa la mamá, ¿eh? Elvia ya no soporta ver como su nuera Jessica trata mal a su hijo. Dice que no le da el lugar que él merece y que quiere que se aleje de ella. Vamos a conocer su historia. Mi hijo se merece una mujer que lo valora y lo respete. Ella no lo valora, que la deje, que se aleje de ella. No soporto ver como mi nuera trata mal a mi hijo y no le da el lugar que merece. Quiero que mi hijo se faje los pantalones y no quiero que esa mujer lo siga humillando. ¡Está bien fuerte esto! Sí, Rocío. ¡Fuerte, fuerte! Espéreme, antes de que entremos con la fuerza, le presento a Iván Benítez, nuestro psicólogo. Gracias. Alonso Peña, nuestro abogado. Gracias, ojalá me puedan ayudar. ¿Seguro que sí? ¿Sabes que está desesperada? Sí, sí estoy desesperada. Pues sí, imagínense, usted fue mamá soltera, ¿verdad? ¿O sí tuve pareja? Sí tuve pareja, pero precisamente por eso, Rocío, mire, estoy molesta, enojada, triste y prepotente. ¿Prepotente no? Sí, me siento... ¿Será impotente? Impotente, exacto. Ah, ¿por qué digo yo? ¿Prepotente no es? Muy impotente, porque no sé qué hacer más. Pero yo sí sé. Oiga, y ellos también saben, y mucha gente en casa seguramente sabrá, y ahí está el código QR. A ver, ¿cuántos hijos tuvo usted? Tengo tres. Yo pensé que era mamá soltera, ¿sabe por qué? Porque doña Elvia educó a sus hijos bajo el lema o estigma de hombres y mujeres por igual. Sí. Respetar a la mujer y respetarse como caballeros. Y nada, de que porque eres hombre no lava los platos ni cocina ni nada. Al contrario, los tiempos han cambiado y hay que entrarle y hay que respetar. Por lo mismo que vivimos, Rocío. Exacto. Y usted hasta les dijo, por eso se llaman parejas. Exacto. Para ser compañeros. Exacto, pero ahorita no estoy de acuerdo y por eso estoy enojada. No, pues es que si ya le cargaron la manita a su hijo. Estoy muy enojada. A su hijo. Mire, yo lo primero que le dije a mi hijo, respeta, ayuda en el hogar, que no te pase lo que nosotros. ¿Por qué? Porque mi pareja fue golpeador alcohólico, ¿sí? Y de tanto estrés que me dio. ¿La golpeaba? Sí, claro, claro. Y mi hijo, mi hijo fue consciente y cuando él se fue y nos dejó porque nos cambió por otra persona más joven, que bendito sea Dios, porque terminó el supricio, sí, de verdad. Como Dios siempre sabe lo que hace, de verdad. Sí, de verdad. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿tanto estrés? O sea, si no la dejan, ¿usted ahí estaría? No, porque es lo que me pasa ahorita, Rocío. ¿Qué? Verme reflejado en el espejo de mi hijo. Él sumiso, no decía nada. Por eso. No nada. O sea, si usted no le ponen tremendo cuernote, usted estaría ahí con su marido. Exacto. Pero mire, el estrés, las tonterías, las golpizas, me llevaron a un estrés, este, para, para, un estrés posparalítico, algo así me dijeron los doctores, o sea, me paralicé totalmente del cuerpo. Pos traumático. Pues es que yo, un día me desperdí, ya no me pude mover, ya no caminé, no me podía mover, ¿só? ¿Ah, sí se paralizó? Sí, 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 Rocío, sí, de verdad. Y tengo secuelas, por eso no puedo caminar bien con mi pierna, porque después de que duré un año, año en cama, sin mover ni mis dedos, ni mis manos, ni mis pies, solo movía mi cabeza. ¿Y eso fue por qué? Por estrés. Por estrés, me dijeron, me hicieron todas las pruebas que hubiese en todo el hospital y no me salió nada, Rocío, y dictaminaron que era por el tantísimo estrés que había yo pasado. Se engarró todo, como decíamos. Entonces, imagínate. ¿Y cómo se curó? ¿Cómo salió adelante? No, no me dieron medicamento ni nada, fue pura terapia y mi pie, pues todavía de repente me falla mucho. A veces puedo caminar, a veces no lo muevo. ¿Y eso hace cuánto fue? Ese tío ya tiene tres años y duré todo un año, un año en cama. Oye, entonces, más a mi favor, no se me acelere tanto, porque como que quiere hablar así, no se me estrese. No, Rocío, pero es que estoy desesperada. Yo veo a mi hijo igual que yo, le gritan, agacha la cabeza, lo mandan, le quitan el dinero, no lo dejan ni que me visite, yo preocupada voy y lo veo, lo veo, llega la mujer, lo regaña, le dice, ¿y usted qué hace aquí? ¿Quién? La mujer me dice, ¿y usted qué hace aquí? ¿A usted le dice la mujer? Sí. Ahora, él tiene hijos. Pero con otra persona. Yo lo sé, pero no deja ver, o sea, es verdad, la señora no deja ver a los hijos. No, no. Y mucho menos les pasa pensión alimenticia. No, le quita todo el dinero. Mi hijo trabaja de obrero. Ajá. Y la señora se la vive diciéndole que es un pobre diablo, un bueno para nada, que es su miseria, que gana, que no alcanza y que todavía quiere que le deje dinero para darle a los chamacos. Así le dice a mis nietos. ¿Está hablando de Jessica? Sí, de ella, precisamente de ella. ¿Y qué hace su hijo? Nada. ¿Cómo que nada? Nada, porque me dice a mí, tú me enseñaste a respetar, mamá de tu mente. Pero una cosa es respeto, Rocío, y trabajar juntos en pareja. No estar así. Un día yo llegué y llegó ella y le dice él, muy contento, mira, mira lo que te hice de comer. Sí, es ella. Mira lo que te hice de comer. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué? Pues tu mamá ya me agregó la comida y le aventó el plato. ¿Cómo? Sí, sí, Rocío, así es, así es de grosera. ¿Cuánto tiempo tienen juntos ellos? Llevan dos años y medio. ¿Y no hay forma de hacer entender a su hijo? No, y ella tiene dos hijos, ya una señorita de 17 y el otro de 13. ¿Viera cómo son conmigo? ¿Cómo? Peor que su criado. Y ya no les puede decir, levanta eso, eso, no, levántalo tú, yo no soy tu criado y mi mamá dice que no tenemos ni por qué obedecer. O sea, nadie lo respeta en esa casa. Y ahora, ¿usted cree que su hijo está enamorado o no está enamorado? Déjame hacer una pausa para que respire una botellita de agua o algo, para que se relaje un poquito y regresando de la pausa comercial, pues vamos a conocer a Jessica, la nueva nuera de doña Elvia. ¿Será verdad lo que dice su suegra? ¿Por qué trata mal a su marido? O, bueno, ni su marido es, pero su concubino sí, regreso, no se vaya. Pues como dijera la chimoltrufia, a veces sí, a veces no, ¿verdad? la edad de repente sí importa, pero pues a veces no. Luego nos llevamos grandes chascos o muy buenas sorpresas con personas que son jóvenes, pero que son más maduras que unos que ya, de verdad. Sí, sí, Rocío, para mí no es impedimento su edad de la muchacha. no. Pero si tiene la misma edad, ¿no? Ah, no, bueno, cinco años. Cinco años, ese no es mi problema. Ajá, su problema es que lo... Si lo tratara bien, de verdad, Rocío, mi hijo es buena gente, muy buena gente. Usted va a conocer a la muchacha. A ver, Jessica, adelante. Estoy harta de que mi suegra se meta en nuestra relación. Si trato mal o no a su hijo, es problema de nosotros. Toda la vida he sufrido humillaciones por los hombres, maltratos, así es que eso se acabó. Ya le advertí a mi pareja que si quiere seguir a mi lado, le tiene que poner un alto a su madre. De plano. Hola. Bienvenida. Hola. Gracias. Está fuerte, ¿no? Pues... ¿Te ha ido mal en el amor? Pues sí. ¿A qué le llamas ir mal en el amor? Porque... O sea, te casaste dos... Bueno, tus hijos son de diferente papá. Sí, sí, sí. ¿Y ellos fueron malos contigo? ¿Malos hombres? Ah, sí. Sí, fueron... Mira, yo primero tuve una niñez muy violentada. Mi mamá permitía que mi padrastro nos golpeara. Nosotros cuando él llegaba de trabajar teníamos que sobarle los pies, teníamos que atenderlo como si fuera nuestro marido, darle de comer, hacerle cosas. Y si no lo hacíamos, pues él nos pegaba. Una vez hasta nos sacó la pistola y nos amenazó para que nosotros lo obedeciéramos. ¿Y qué hizo tu mamá? Pues nos pegaba también porque no lo obedecíamos. O sea, ¿no le dijo nada ni le asustó que sacara la pistola? No, ella no nos defendía para nada, entonces... ¿Cuántos hermanos? Somos diez en total conmigo. ¿Diez hermanos? Diez. Y nos pegaba a todos. A todos nos pegaba. O sea, ¿le alcanzaba la mano y la fuerza para todos? Tanto a los dos, a los dos. Ajá. A los dos. Después... ¿Qué fue de tu papá biológico? Yo... No, no. De ese señor nunca hablamos. ¿Por qué? No, porque pues mi mamá, yo cuando... Yo de lo que me acuerdo fue de que... Puros golpes, pero era mi padrastro. No, este... La verdad, no, no conocía a mi papá. Ok. No tengo el gusto. ¿Y luego te fuiste a un hogar adoptivo? No. La hermana de mi mamá, como vio que nos maltrataba mucho... Bueno, yo siempre fui un poquito más rebelde que todos, entonces, pues a mí me tocaban unas buenas, este... Fregas. Franquizas, ¿no? Entonces, este... Una de la hermana de mamá nos saca de la casa a mí, a mí, a mi otro hermanito, el más pequeño. ¿A los cuántos años? A los siete. ¿Cómo? ¿Tú tenías siete años? Ajá. ¿Y tu hermanito? Mi hermanito tendría como unos cuatro. ¿Quién la sacó de la calle? No. Mi tía, la hermana de mi mamá, nos sacó a nosotros de la casa donde nos pegaban, de la casa de mi mamá. Ah. O sea, ¿los rescató? Prácticamente, sí. No es que se fueron a vivir a la calle. No, no, no. Dice que los habían echado a la calle. No, no, no. Ella nos rescata a nosotros. Y los adopta, digamos. Nos adoptó. Sí, fueron... Ella y su marido fueron nuestros papás adoptivos. Pero eso estuvo bien. Sí, claro. Yo cuando estuve ahí fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. ¿Y en qué momento se te vuelve a atorcer la cosa que ahora te vuelves bien agresiva? No, porque digo, espérame tantito. O sea, tienes dos hijos que están aprendiendo de ti. Precisamente. Y entonces, mujer, si están aprendiendo de ti tus hijos, ¿por qué te comportas de manera agresiva, pero además con alguien que ni la debe ni la teme? Lo que pasa es que yo no soy... La señora aquí viene y me pone a mí que yo soy la peor, ¿no? Porque... No dijo que era lo peor. Dijo que simplemente no tratas bien a su hijo. Que no trata bien a su hijo, pero a mí me lo ha dicho la señora que soy lo peor. Que porque yo no merezco a su hijo, que quién sabe qué. Bueno, mire, continuando. A mí a los 16 años... No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí se me frustra la vida. ¿Por qué? Cuando se muere mi papá. ¿Qué papá? El que me adoptó. ¿Cuánto tiempo después de que llegaste ahí él se va? Él fallece cuando yo tenía 16 años. Entonces, este... Se te fue la luz, como digo yo. Sí, se me fue la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él me rescató de toda la violencia que yo vivía. Él para mí sí fue un padre. ¿Y sentiste que te quedaste sola? Claro. ¿A dónde fuiste a dar cuando tenías 16 años? Pues me tuve que regresar a vivir con mi mamá. Y regresó a lo mismo. O sea, era lo mismo con ella, eran golpes, eran malos tratos y todo. ¿Y tu tía? Mi tía... ¿La esposa de tu nuevo papá? Mi tía, pues mi mamá era como que muy violenta. Entonces, este... Pues mi tía, sin el apoyo de mi padre, pues no pudo hacer nada. O sea, no los pudo retener con ustedes. Esto es tu hermano y tú regresan a la casa de tu mamá. Y vuelves a vivir exactamente lo mismo. Lo mismo, los golpes y todo. Entonces, le repito, como yo era agresiva, bueno, me defendía porque yo me sentía atacada. ¿Quién te defendió? Yo me defendía. Yo me defendía de mi mamá, de su pareja. Entonces, me... Me... Duré dos años ahí y salgo embarazada, que fue mi escape para salir de esa vida. O sea, te embarazaste para salir huyendo de la casa de tu mamá. Exactamente. Déjame ir a un consejito y ahorita regreso. Bueno, pues el tema es de que doña Elvia cree o opina que su hijo se convirtió en un cero a la izquierda. Así es. Literal. Es lo que opina ella. Es lo que tú lo haces, Astir. Es lo que tú lo haces porque tú podrás haber sufrido mucho y eso te debería de dar experiencia para valorar un buen amor, un buen corazón y tratarlo bien y que se lleven bien y hacer una vida en pareja. Un buen hombre. Un buen hombre. Sí, claro. Y yo la felicito por cómo lo educó. Pero ¿por qué lo tratas mal? Yo la felicito por cómo lo educó. O sea, no le puedes hacer eso. ¿Ahora cómo le prohíbes ir a ver a las criaturas? Los niños tienen cuatro y cinco añitos. ¿A poco se los prohíbes? Lo que pasa es que tiene cosas que hacen en una casa. Espera, espérame. Pero a ver, tú tienes dos hijos. Claro, una niña. Ya son mayorcitos, pero de cualquier forma. Tienes hijos, eres mamá. Sí, tengo una de 17 y uno de 13. ¿Y tú lo conociste con hijos? Sí. ¿Y entonces por qué le prohíbes que vaya a ver a sus hijos? Porque no le prohíbo, pero simplemente que termine los trabajos de casa y ya que se pueda ir, pero pues no los termina. Pero a ver, él trabaja. Sí. ¿Y además del trabajo que hace como obrero? ¿Todavía tiene que llegar a trabajar a la casa? ¿A lavar? Pues yo también tengo que atender mi negocio y aparte también tengo que... ¿Tienes una verdulería? Sí. Ajá. Y también cooperas en la casa. Y también coopero en la casa, claro. ¿Y tus hijos qué hacen? También ayudan en la casa, trabajan, estudian y ayudan en casa, como debe de ser. Me parece bien, pero también ¿por qué no le das espacio para que vea a sus hijos? Perdóname, pero los hijos son prioridad o para ti no lo son. Claro, yo por mis hijos doy la vida. ¿Y por qué no dejas que él vea a sus hijos? Tú lo conociste con hijos. Porque le repito que él tiene que hacer las cosas en casa y ya después que se vaya, pero no termina, ya no es cuestión mía. ¿Cómo va a terminar, hija mía? ¿Cómo va a terminar? Los fines de semana es cuando me llegan a mí los departidores, yo no puedo decirle espérense porque mi marido fue a ver a sus hijos. Y no es cierto que tus hijos se recogen en la casa. Yo he ido y yo he visto como mi hijo está limpiando y les dice oye, recoge tu mochila, tu suerte. Porque llega en mal momento porque nadie la invita. A ver. Nadie la invita. ¿De verdad? ¿Es la mamá de tus hijos? No, sí. Pero es que es mi casa, yo por eso pago mi casa. Pero es la mamá de tu pareja. Sí, claro, pero nadie le dice que vaya. Yo por eso, la señora sabe que mi casa no es bienvenida, pero siempre está ahí. ¿Ya ves? Siempre está ahí. Sí, yo que no vivo ahí. O sea, más claro, ni el agua, no se pueden ver ni en pintura. No, la verdad no. Yo no tolero a la señora, la señora no me tolera. ¿Cuánto tiempo tienes tú con Daneri? Dos años y medio. ¿Y desde hace dos años y medio él no ve a sus hijos? Pues los veía a principio, pero ya después... Pues ya no le alcanza el dinero. Esta señorita todo se lo quita. ¿Cómo que todo se lo quita? El otro día me dice, mami, te voy a invitar a un refresco, siéntate. ¿Me das para un refresco? Ay, no traigo cambio. ¿Quién le dijo a quién me das para un refresco? Daneri le dijo a ella, yo le dije, hijo, ¿pero es que tú no tienes tu propio dinero? No, es que ella dice que lo está juntando y lo está ahorrando, que porque tenemos planes. Claro, porque tenemos planes. O sea, sí, está bien, está bien que tenga planes a futuro. Pero la señora te fiere mucho, no nos deja crecer a nosotros como pareja. Por favor, a ver, ¿y qué onda con la manutención de los niños? Exacto, exacto, ¿desde cuándo no los ve? ¿Desde cuándo no los deje salir? No, espéreme, espéreme, o sea, ya que no los vea está feo, pero que no le dé manutención está grave. ¿No les da manutención a los niños? No. Pregunta, hace segunditos escuché que cuando llega la señora y que quién sabe qué y que no vaya y quién sabe cuánto y que porque la mochila y que la verdad y tú dijiste, no, pues es que no le da tiempo, entonces tiene que terminar las labores de la casa para que se pueda ir a ver a los hijos y porque si no, entonces yo recibo los fines de semana los pedidos o no sé qué proveedores. Sí, los deportidores. Ah, ¿y cómo le hacías antes de que él no estuviera en tu vida? O sea, ¿cómo le hacías para que tus proveedores te entregaran y además tu casa estuviera en orden y que todo estuviera como debe ser? Lo que pasa es que ese negocio lo pusimos, bueno, lo puse cuando yo ya estaba con él porque anteriormente a mí me fue súper mal. Yo cuando salgo embarazada de mi niña que tiene 17 años, su marido a mí igual, repetí la historia de mi mamá, me maltrataba, me pegaba, le pegaba a mi hija y todo, entonces yo salgo yendo de ahí también. ¿A qué te dedicabas antes de que Daneri apareciera en tu vida? Trabajaba en ventas por catálogo. O sea, que de alguna forma Daneri o de muchas formas Daneri hacía algo positivo en tu vida. Claro, claro, él llegó a cambiar mi vida. ¿Y entonces cómo se lo agradeces? ¿Quitándole el sobre del sueldo? No, 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 lo que pasa es que él y yo tenemos tratos, entonces él a mí me tiene que entregar su sobre porque... A ver, ¿él te quiere o te tiene? Me tiene que entregar su sobre porque tenemos planes y lo estamos juntando para una casa, su sueldo la verdad no es mucho. Y todavía le dice que gana una miseria que con eso no alcanza ni para comer. pues es que es la verdad, es la verdad. ¿Y si todavía quieres ir a darle a tus hijos? que no alcanza el dinero, que no alcanza el dinero. Si alcanza o no alcanza de ese sobre, cierta cantidad y esto según la ley tiene que ir a dar a la boca de sus hijos. O sea, sus hijos comen, visten, van a la escuela, o sea, al menos, no sé, 15% es lo que podrían aportar, ¿no? Sí, de mínimo 15, 20% por menor de edad. Y eso es por ley. Exacto. Y es por eso, Rocío, que yo le digo a mi hijo, le digo, hijo, acuérdate, tu padre se largó y no nos dejó ni para comer y cómo le luchamos, cómo le hicimos, ¿por qué quieres lo mismo para tus hijos? ¿Y qué le dice? Pues sí, mamá, dice, ya voy a hablar con ella, ya voy a hablar con ella y mire. Pero por eso, yo repito, es que yo tenemos planes de comprar una casa, entonces el dinero se está ahorrando. A ver, Danery, él y tú entonces están de acuerdo en que él te entregue su sobre y que él no vea a sus hijos. Claro. ¿Están de acuerdo los dos? Ese fue el acuerdo al que llegamos. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Pues es loco, es lo que él a mí me dijo y fue el acuerdo al que llegamos, entonces yo guardo el dinero. A ver, Danery. Son las condiciones que tú le pusiste. Adelante, por favor. Él lo aceptó, señora. No me parece que mi mujer me echa en cara que ella porta más en la casa y eso me hace sentir muy mal. Estoy entre la espada y la pared. Quiero a mi mujer, pero también quiero a mi madre. Pues a veces siento que no valgo nada. Se me es muy difícil complacer a dos personas. Ahora sí me confundiste. A ver, estás entre la espada y la pared. Yo pensé que ibas a aventar hacia tus hijos por delante y decir, o sea, tengo que, yo quiero ver a mis hijos, quiero pasar manutención para mis hijos y a la vez pues también quisiera darle gusto a Jessica, tu mujer. Pero a los primeros que pusiste fue a Jessica y a tu mamá y tus hijos. o sea, tú estás realmente de acuerdo en entregar íntegro tu suegro, tu suegro, tu sueldo a Jessica y que ella administre ese dinero como sea o lo ahorre o haga lo que sea con él. No, eso es mentira. Al principio estuve de acuerdo porque según teníamos planes de comprar una casa, cosa que no se ha hecho, cosa que no he visto el dinero, no sé a dónde se está guiando realmente. ¿Cómo? ¿No hay un estado de cuenta? A mí no me permite ver absolutamente nada, ella maneja todo el dinero. ¿Cómo? El pretexto es que como ella paga la renta de la casa porque yo gano muy poco, a eso ella se avanza en decirme que no me puede dar dinero y que lo que yo gano es mi propio dinero. Entonces tú no eres su pareja, eres como una especie de huésped que paga por estar ahí. Prácticamente así me está tratando. A ver, Jessica, ¿qué haces con ese dinero? ¿Por qué no hay un estado de cuenta o una cuenta de banco donde vaya destinado cierta cantidad? Supongo que si tú le quitas el sobre a Danery, ¿cómo le dice tu marido? ¿Cómo le dice? Dan. Dan. De cariño. Ok. De cariño. ¿Le tienes cariño? Sí. Ay, bendito Dios. Tú también pones cierto porcentaje. Ah, qué bueno que escuchaste. A ver, cierto porcentaje también tú lo pones en esa misma cuenta. Voy a la pausa comercial. Supongo que así lo estás haciendo, porque si no, ¿dónde está el dinero? Guardado. ¿Dónde? Toda la conveniencia es para ti. ¿Dónde? Toda la conveniencia. ¿Dónde está guardado? Voy a la pausa comercial, público. Ustedes recuerden que son lo más importante para nosotros. Aquí está el código QR para que opine. ¿Usted cree que hace bien Danery en entregarle todo el sobre a Jessica, su mujer? Yo regreso, no se vaya. Escucha, de verdad, escucha, escucha de verdad, yo ya estoy harta, yo ya estoy cansada, yo ya te lloré, yo ya te grité, yo ya te regañé, yo ya hice de todo y no me escuchas. Mamá, pero lo que tú me has enseñado, ¿qué me enseñaste de pequeño? Sí, sí. Yo te entiendo lo que pasaste con mi papá. Sí, sí, mi vida. También trato de entender lo que pasó y es. Pero cooperación, pareja, amor propio y los dos. Ahora, exactamente, una relación es de dos. Ahí voy, exacto, de dos, pero también cuando hay suegras, ¿verdad? Pues también hay que tomarlas en cuenta porque al final del día son tu familia política y en este caso yo no creo que tengas una mala suegra. No lo creo. Pues una suegra metiche, sí. No soy metiche, no soy metiche. Yo te puedo entender. Es la verdad, señora. Yo te puedo entender todo esto. Jessica, Jessica. Usted no deja que nosotros no tengamos. Jessica, pero es mi mamá. Es mi mamá. ¿Dónde es? Yo nunca te he faltado. Por favor, ¿dónde está el dinero? Lo tengo, yo lo guardo. ¿Dónde? No tengo por qué decir dónde lo guardo, si no él va y lo agarra y se lo gasta con su mamá. Pero sabes que tengo dos niños. Tienes que decirlo, por favor. No, no tengo por qué decirlo. Sí tienes que decirlo y es su derecho porque también él ganó ese dinero. y supongo que tú pones el mismo porcentaje de dinero en la cuenta. No el mismo porque obviamente yo tengo que invertir en mi negocio y en mis dos hijos. ¿Y él en qué invierta? ¿Y él no tiene hijos? ¿Y esos dos hijos? Siempre hablado contigo que tengo dos niños. Pero yo soy su familia ahora. Los extraño, me hacen falta. Yo soy su familia, entonces él tiene que ver por mí y mis hijos. Jessica, ¿hasta qué grado estudiaste? Yo, la secundaria. O sea que no sabes mucho acerca de los derechos de los niños, las obligaciones de los padres, las obligaciones conyugales. No tienes mucha idea. ¿No? No. Pero cuando estás buena gente y buena persona, eso es. Eso se siente. Por favor, ni te sientas mal por no saber. O sea, vergüenza me daría que llegue yo a vieja y no sé nada. ¿No? Hay que instruirse, para eso estamos aquí. Voltea para allá. Alonso Peña, otra vez. Te lo presento. Abogado. Alonso, sí quisiera que Jessica se entere. Vamos a suponer que es verdad, que ya lo dudo, la verdad lo dudo, que hayan llegado a un acuerdo de que van a ahorrar para una casa. Ese dinero tiene que ir a dar a una cuenta. ¿No llegamos a este acuerdo? Es derecho, pregunten. ¿Es derecho de Daner y en este caso de saber el contenido de esa cuenta? O sea, las cantidades, ¿verdad? ¿Dónde va a dar su dinero? Claro, el acuerdo entre consortes, concubinos, cónyuges, les da derecho a una sociedad conyugal, que son todos los bienes que hacen en conjunto, en este caso, el dinero. La aportación que él da, que es el 100% de su sueldo. A esto le llamamos sociedad conyugal y tienen derecho en partes iguales. ¿Qué pasa? Que si el acuerdo de voluntades de manera verbal entre ustedes no fue cumplido en su totalidad, Daneri podría denunciarte por fraude. Evidentemente, hay muchos factores que podemos ahí relacionar, pero si tú hiciste un mal uso de este dinero al ser derivado de su profesión, estás incurriendo en una falta. Así es. Llega mi mamá a verme y no me deja pero ni invitarle un refresco. A ver, espérame, pero tú también. ¿Para qué viene? A ver, señores, señores, por favor, Daneri, ¿me puedo voltear a ver? Aquí aplica perfecto el dicho de que no tiene la culpa el indio, sino que lo hace con paz, ¿no? Iván. Sí, exacto, pero cada vez más está más así. Yo educo a mi hijo bien, que sea caballeroso, que abra la puerta, que trate bien a una dama, pero tampoco te pases, ¿no? Bueno, es que también hay personas, no solo mujeres, también personas que son voraces hasta para amar, comillas amar. Nos daba risa el asunto de cómo sitúa ella el cariño, precisamente porque pareciera que nada tiene que ver con eso. Si bien es cierto, las relaciones tienen esta cualidad de tener el poder más en uno que en otro regularmente, cuando tenemos una situación tan violenta, tan franca, en donde no se está respetando ni la voz del otro ni... E incluso cuando ella dice hicimos un acuerdo, me suena a que ella lo hizo y él lo aceptó de una manera sumisa y en la cual él no está aplicando ni su criterio e incluso las cosas que él ha aprendido como hombre a partir del dolor o de las dificultades que se presentaron por vivir sin un padre. ¿O lo malentendió? O lo acomoda de esta manera porque también, Danerí, eso implica posicionarte en tu masculinidad, es decir, ejercer un rol masculino frente a una pareja y que muchas veces nada tiene que ver con ponerse en el machismo, pero sí tiene que ver con equilibrar esta forma del poder porque de entrada la energía que está ahí por decirlo de alguna manera es el amor y si no hay respeto en el amor, hasta en estas cosas tan simples del discurso que estás mencionando, Jessica, esto no es amor, es una relación de poder absolutamente. Claro que yo lo quiero, yo lo amo. Entonces, desde esta perspectiva de que porque lo amo o el amor para mí es esto y te lo tienes que comprar como tal y me lo tienes que corresponder como tal en esta voracidad, pues estamos muy mal, ¿no? Estamos muy mal, hay algo que hacer ahí por parte de ambas partes. Hay mucho que hacer y obviamente cuentan con nosotros siempre y cuando quieran hacerlo. Ahora, ¿qué tan dispuesto estaría Danerí de continuar con esta relación? ¿Cómo está? o quizá has contemplado la posibilidad de decir hasta aquí, no aguanto más, voy a la pausa y regreso porque además te tengo una sorpresa. También a usted. Bueno, a todos les tengo una sorpresa, pero no les voy a decir nada hasta que regrese de la pausa comercial porque hay aquí una persona que viene a reclamar derechos. ¿De qué? Se lo cuento después. No se bailen. ¿Aún estás a tiempo? Mi hijo es un cerro a la izquierda. ¿Es lo que piensa tu mamá? Es como lo ve ella. Pregunté. No, no es como lo veo y lo ve ella. Es como lo ve ella porque yo realmente no lo trato mal. O sea, lo tengo bien vestido. Siempre me tratan mal, siempre llego cansado del trabajo y tú lo sabes. Le doy de comer, le doy para el loncho. A ver, espérame, no es tu hijo. ¿Cómo que lo traigo bien vestido? Miren, el niño está bien peinado. ¿Por qué es que dice que lo trae bien vestido? Llevo del trabajo. Los matos están boleaditos. Le lavo su ropa. Oye, te pregunto, oye, te pregunto, te pregunto, tu obligación no es vestir a tu marido, por Dios santo, no digas tonterías, por favor. Llevo del trabajo. Los he visto agarrarlo de la mano. Llevo del trabajo. Por favor, ¿y quién crees que esté vistiendo realmente bien a los hijos de Daneri? Pues yo creo que ese es problema de él y de su... No, también es problema tuyo porque el dinero tú me lo tienes. No, pues también es tuyo porque tú me quitas el dinero mío. Llevo del trabajo, yo tengo que calentar mi cena, tengo que ir a la bodega a ayudarle. el negocio y tú lo sabes. Tengo que yo lavar mi uniforme para el otro día de la mañana irme a trabajar y eso ella no lo comprende. ¿Hace cuánto haces eso? Ya tiene un buen rato, como seis, siete meses que yo me vengo haciendo todo eso. Ok, y hasta con más o menos como cuando te vas a cansar o tienes así como... Yo quiero que me ayuden de Mérida Ensenada. No, yo quiero que me ayuden porque me quiero separar definitivamente porque ya no quiero soportar. Extraño a mis hijos y quiero estar con mis hijos. Pues si te quieres ir adelante, por mí no te detengas. Yo soy una mujer independiente y yo puedo hacer lo que yo quiero. Definitivo, porque primero están mis hijos y mi madre. Es que le digo que ya el dinero es lo de menos, Rocío. Que se lo quede, que se lo quede esta joven, esta joven, bendito Dios, con salud y puede empezar de nuevo y puede darle una mejor vida a sus niños. Espéreme, que no le esté dando la chiripioca otra vez, por favor. No, 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 Rocío. Entonces le voy a pedir un favor. Bueno, guárdese el coraje un ratito. Piense acá, no acá. ¿Cómo que el dinero se lo puede quedar? Pues es que no dice dónde está. ¿Quién trabajó? Pues mi hijo. A ver. ¿Para qué estamos aquí para solucionar? Sí, primero Dios. O sea, si yo le, si dice, si le preguntamos ¿dónde está el dinero? No sabe dónde está el dinero. O sea, ¿usted cree que es lo justo? Que diga dónde está el dinero. Sí, sí, quiero que diga dónde está el dinero, pero también para mí es más importante su salud mental de mi hijo, porque cada vez lo veo más sumiso. Y ahí le aplaudo. Sin embargo, ante la ley, la señora tiene que entregar lo que no es suyo. Sí. Y perdóneme, pero aquí estamos... Pues si yo se quiere separar, pues ni modo, lo siento que se vaya así con lo que trae. Por mí no hay ningún problema. Con opuesto, Yo soy muy independiente, claro. ¿Y el dinero? El dinero, pues me lo quedo, porque es, lo juntamos para una casa. ¿Quiere supo? ¿Nunca se hizo la casa? Ese fue el plan. ¿Tú crees que con tu sueldo vamos a juntar en tres años, en dos años y medio para una casa? Pero fueron mucho tiempo. Por favor. Duramos seis meses de novio. ¿Cuánto llevamos viviendo juntos si ya quieres una mansión? Jessica, este, no digas cosas de las que te puedes arrepentir. Una, no estamos aquí para hacer lo que se te venga en gana, sino para hacer lo que debe ser, lo correcto. Y ante la ley, lo correcto es que regrese lo que no es tuyo. Y si no es por la buena, Jessica, pues va a ser por la mala. A ver, que me compruebe entonces que me dio su sobre. Muy fácil. Es muy fácil. Lo sabe. ¿Y los pasajes? A ver, por favor. ¿Y la ropa que te compro? A ver, Jessica, ¿me puedes voltear a ver? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes dónde estás ahorita? ¿En un programa? Sí. Sí. O sea, cámaras, micrófonos, todo se graba. ¿Ok? Tú admitiste que tienes el dinero y tú admitiste que le quitas el dinero tal cual y que no lo dejas ver a sus hijos y que no. Entonces, muy simple, tú lo niegas, nosotros tenemos evidencia. Así de sencillo. Ahora, otra evidencia. ¿No te gustó? No, no me parece. No te queremos echar pleito. Bueno, si te parece o no te parece, ya es tu bronca, ¿no? No te queremos echar pleito ni mucho menos. ¿Ok? Estamos hablando de hacer lo justo y estamos aquí para hacer lo justo. Y a otra persona, y una persona que precisamente no le gusta lo que está pasando, ¿a quién le va a gustar? O sea, ¿qué madre le va a gustar? Que, pues, obviamente, si te separas de tu pareja, pues, te separas, pero los niños siguen comiendo, respirando, calzando y todo. Y esa es Anaí. ¿Qué Anaí? Ay, que no les cuente ya misma, ve producción. Adelante, Anaí. Quiero que el padre de mis hijos corresponda con su papel y con sus obligaciones, porque si no, lo demando. Yo sé que yo fallé en la relación, que yo lo engañé, pero eso no hace que él se desobligue de sus hijos. La mujer con la que está debe de entender que tiene otros hijos, no debe dejarse manipular por esa mujer. Bienvenida, Anaí. Gracias. Cuando menos, aceptas que la regaste. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Oye, aquí entre nos, ¿valió la pena? Pues, en una cierta parte, sí. ¿Sí? Voy a ser clara público y también a Alonso y Iván, porque están así como que... Anaí fue pareja de Daneri. Así es. Tienen dos hijos. Así es. La madre de sus hijos. ¿Y le fuiste infiel? Sí. Cuando yo pregunté, ¿valió la pena? ¿Sigues con esa persona? Sí, actualmente sigo con él. ¿Y eres feliz? Sí, realmente sí soy feliz. Y no vivo con él, solamente tenemos una relación, pero yo estoy a cargo de mis hijos, él no me ayuda en nada porque como yo se lo he dicho, mis hijos tienen su padre que nos hace responsables muy aparte. Pero siempre he hablado contigo, te he pido tiempo. Me pide tiempo. Siempre te digo que me des esa oportunidad, voy a echarle ganas. voy a buscar otro trabajo, es que no me alcanza, es que mi mujer me pide el dinero, tengo que ayudarla y todo. Pregunta, Anaí, cuando ustedes eran pareja, ¿él era un buen papá? Sí, realmente se me hace muy extraño que a pesar después de conocer a esta mujer se deje manipular y hacer tantas cosas. No, de hecho, mira, yo le he hablado, mis hijos obviamente tienen cuatro y cinco años. ¿Preguntan por él? Sí, totalmente, a pesar de todo, a que están chiquitos, buscan a su papá. ¿Qué les dices? Yo le he marcado a su casa y contesta siempre ya, porque hasta con eso me parece que el señor no puede contestar el teléfono. Contesta a ella y me dice, no está, salió, yo qué sé. ¿Pero qué les dices tú a los niños? No, yo a los niños les digo, de hecho, a lo que voy, lo he ido a buscar porque les he dicho, denme chance, mi amor, su papá está trabajando, así, su papá está trabajando, mi amor, está buscando algo para ustedes. Yo a mis hijos nunca les he hablado mal de su papá, al contrario. Qué bueno. Entonces, realmente yo he ido a buscarlo, pero sale él y parece que la mamá es ella porque sale atrás de él. ¿Y qué quieres aquí? A ver, el pleito no es con ella, el pleito no es contigo, el pleito es con su papá. Es lo único. Sí, yo entiendo, yo fui la que cometió el error, yo fui la que lo engañó, sí, totalmente. Sí, pero sus hijos son sus hijos. O sea, pero sus hijos, tiene que hacerse cargo de ellos. Sí. Al final de cuentas, es algo que va a tener toda la vida, aunque estés con él, va a tenerlos toda la vida. Y él se tiene que hacer cargo. Y yo, la verdad, ya estos tres años, sí, yo he hecho el papel de padre, madre, al mismo tiempo, puse un negocio de comida, o sea, le he estado ch... tal cual. Y me ha costado un montón para que él me diga, es que no tengo, es que esto. ¿Y qué hago con sus hijos? Le digo, ay, mi amor, no comes porque tu papá no tiene. Pero él ha platicado contigo, que me des tiempo. O sea, sí, ¿y qué le digo a mis hijos? ¿Qué le digo? ¿Que no puede? Lo importante es que estamos aquí para solucionar a Anaí y yo te quiero creer, que no le hablas mal de su papá a los niños. Porque ese es el papel de la mamá también y también de los buenos padres. Una cosa es que comenta, Exactamente. Pues al chantajearlos, al decirle que le están hablando por teléfono, pues sí. ya pasó, ya fue, ustedes se separaron, tú andas por tu lado, él por el suyo, pero aquí lo que está en medio son niños. Y los niños no tienen por qué pagar los platos rotos de lo que hacen los adultos. Y realmente yo he tratado de todas las formas, ¿no? De todas las maneras. Pues aquí ya no vamos a tratar, aquí ya vamos a hacer. Así que después de esta pausa comercial continuamos para ver qué soluciones le vamos a dar a esto. Porque si ya Daneri dijo que ya no va a estar con Jessica, ¿con quién se va a ir Daneri? Supongo que a lo mejor... Con su mamá. Sí. Pues es mi mamá. Que se vaya a tener. Oye, espérame tantito, Jessica. Yo lo voy a apoyar. Jessica, Jessica. Yo lo voy a apoyar y no le voy a quitar el dinero y que se haga cargo de sus niños. Mis hijos son adultos y perdóname, a lo mejor me van a criticar y me van a tragar muchas, pero la madre es la madre y si mis hijos a los 50, 80, 60 y si yo sigo viva necesitan de mí, señora mía, ahí voy a estar incondicionalmente. La casa de la madre es la casa de los hijos. Punto. Yo regreso después de la pausa comercial. Pues por eso se ve con su mamá. A lo mejor no están de acuerdo, pero, pues, ¿a dónde va a ir entonces Daneri? No, no. Ni modo que a la calle, ¿no? No tienen ni dinero, le quitan el sobre para ir luego ¿a dónde vamos aquí? ¿Cuándo menos en el foro o en el sleeping bag? Ok, voy a la pausa y regreso. No se va. ¿Quién de ustedes en casa ha dicho en alguna ocasión mi hijo o mi hija puede ser también es un cero a la izquierda? Es decir, no lo toman en cuenta para nada, sobre todo en cuanto a un matrimonio se trata. Vaya, qué sorpresas. Entonces, Daneri, ¿tú te separarías de Jessica? Definitivamente. ¿Y regresarías tentativamente con tu mamá? Y obviamente te responsabilizarías de tus hijos. Le voy a echar muchas ganas y voy a seguir trabajando fuerte porque quiero estar con mis hijos. Quiero verlos. Tiene que echarle muchas ganas. Pero eso lo tiene que demostrar. Mira, llevo tres años diciendo exactamente lo mismo. No le crees. Le voy a echar ganas, le voy a hacer... No le crees. No. Por eso estoy aquí. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. Cuando ustedes vivían juntos, cuando ustedes eran pareja, ¿él era responsable? Sí, realmente sí. ¿Era buen padre? Cariñoso. ¿Era un buen marido? Sí. O sea, ¿era buen proveedor? Dentro de sus posibilidades. Ese es otro rollo. Esa es otra cosa. O sea, ¿no tuviste quejas de él? No, realmente no. Ok, entonces, ¿por qué no pensar que ese es él y que a partir de que tuvo una relación donde le demandaban demasiadas cosas o... cosas o situaciones o dinero o lo que fuera, dejó de proveer como estaban acostumbrados a tus hijos? Pero, Rocío, cuando realmente quieres a un hijo, realmente haces lo posible porque ellos estén bien. Muy aparte. Por eso estoy aquí, Anaí, para echarle ganas. Hace tres años, mis hijos sufriendo, estando en escasez de comida, de ropa, yo tendría que estar buscando para ellos y que solamente porque encontró una mujer que la quiere. va a ser diferente. A mí no me prometan nada, se lo dirá al juez, obviamente es una promesa contigo, Daner, y yo no tengo por qué creerte o no. ¿Te puedo decir algo como mujer? Sí. Tristemente, quien jamás abandona un hijo, es rara, ves que eso suceda, es la mujer. Hombres irresponsables, tristemente hay mucho. ¿Ok? Apóyame en esa parte. Digo, ya en el apoyo con el abogado porque realmente él me puede dar su palabra y todo, pero yo ya no confío. Yo te lo estoy diciendo de frente, conoces a mi madre. A eso venimos. Además, ya no estando al lado de esta señora va a ser diferente. Seguro que, vaya, ahí está Alonso, se puede hacer el convenio, tú lo firmas, Daner y lo firma, está la mamá de testigo, o sea, yo no le veo mayor bronca. Yo lo que le veo bronca es a recuperar el billete. Yo no sé cuánto. Como lo dijiste ahorita, es un testimonio público, digo, habría que descontar las cosas de los gastos, pero es responsabilidad de Daner y. ¿Sí te enteraste de lo que dijimos o no? Sí, no, no me enteré. Pero creo que sí te interesa. Bueno, debe de interesarte. Vas a tener que regresar el dinero a Daner y. No, no le voy a regresar nada. Si se quiere ir, con lo que trae ahorita, se lo lleva a usted señora a su casa. ok, entonces, a ver, espérame tantito, ¿qué procede? No, espérame tantito. Sí. Tantito. ¿Y su ropa? Pues ya después se la aviento, la tiro, a ver qué le hago. ¿Por qué me la vas a aventar? Si es cosa que yo he trabajado y es mío. Ok. ¿Y tú ves violencia aquí o no? Mucha, Iván. No, pues yo es que no sé. Toda. Es que en realidad yo sí lo quiero. Creo que deberías de cuestionar eso, a eso iba. Si me permites, a eso iba. ¿qué frágil es tu concepto del amor en el que no incluyes el respeto y donde no estás ni escuchando ni volteando a ver el asunto de cómo lo estás ejerciendo si es que para ti eso es el amor? Sí te invito a que cuestiones desde dónde estás amando. Tu historia dice mucho y no la estás volteando a ver con los ojos adecuados, lo estás volteando a ver de una forma defensiva que efectivamente como tal te estás defendiendo todo el tiempo y peor aún, pareciera que te estás vengando de esta figura masculina o de esta representación de los padres en donde también estás atacando a los hijos, ¿no? Y evidentemente no es un regaño. Ojalá lo tomes como precisamente Rocío tiene la finalidad de ayudar que escuches esta manera de posicionarte frente a la pareja, ya no al amor si no lo quieres ver así sino frente a la pareja y que evidentemente estás muy lastimada por esta historia y desde ese dolor estás actuando. Todo el enojo, Rocío, toda la violencia encubre un dolor del cual poco a veces se sabe o se quiere saber y esa parte es difícil, por eso la invitación como cualquier circunstancia es eso, una invitación a reflexionar y a pensar en un espacio terapéutico si lo deseas precisamente para que cuestiones eso, ¿qué te está pasando frente a las relaciones de pareja? Tu relación de pareja anterior también fracasó por alguna razón quizás desde otra perspectiva esta no está funcionando es más, Daneri dice ya me voy ¿no? La invitación está abierta y espero que quieras ir abajo ni nada como dice él. ¿Tú quisieras ir a tomar terapia? No la necesito realmente. ¿No? Yo creo que sí la necesitas. No, lo que pasa es que no lo humillo como ni lo sobajo ni nada, simplemente le hablo fuerte porque tiene que estar despierto, tiene que hacer las cosas bien. ¿Y cuándo lo tomas en la mano? ¿Y cuándo le das un beso? Doña Elvia, ya fue. No lo voy a publicar, señora, no le voy a decir ¡ay, señora, voy a agarrar a este hijo de la mano! Ven a vernos, doña Elvia. Ya fue, ya fue. Usted logró abrirle los ojos a su hijo. Sí, logró su cometido. No es que haya logrado su cometido. Yo quisiera lograr mi cometido y ¿sabes cuál es? No le abrió los ojos. ¿Sabes cuál es mi cometido? Simplemente otra vez va a tener a su niñito ahí bajo su espalda A ver, Jessica, te pregunto. ¿Cómo quisieras cuando menos saber cuál es mi cometido? ¿Sí? Acordándome de tus lágrimas cuando te sentaste ahí. Que olvides lo que pasó en tu vida. Dale carpetazo. No puedo. Lo que formó parte de tu pasado y tu dolor. A mí me humillaron mucho y no voy a alejar que otra persona y otro hombre me vuelva a humillar. Señora, nadie te está humillando ni nadie te ha querido humillar. Pero si tú crees y vas a estar a la defensiva el resto de tu vida, tú vas a seguir sufriendo. Pero además, tus hijos van a estar aprendiendo patrones conductuales que no los va a llevar absolutamente a nada positivo. Ojalá que aceptes nuestra ayuda, que regreses lo que no es tuyo. Y señora mía, venimos a este mundo a ser felices. Todos en esta vida nos hemos caído y hemos tropezado. Él no es feliz contigo. No soy feliz contigo. ¿Ok? Y ya tomo una decisión que vas a tener que respetar. Solo trabajo. De aquí en adelante. Señora, no quieres escuchar. No se vale que estés usando como pretexto lo que te sucedió para vengarte con alguien que no te hizo absolutamente nada. Bueno, ya está leído lo que se tenía que leer. Gracias por haber denunciado. Espero que aceptes nuestra ayuda. Ahí está Iván y estamos para servirte. Señor, cumple lo que prometes y cuida a tus hijos que son la prioridad. Ahí estamos al pendiente y que firmen el acuerdo para que todo se lleve a cabo. ¿Les parece? Gracias, Alonso. Gracias, Iván. Gracias, público. Yo ya me voy. Que todo lo bueno te siga, te abrace y sabes qué, que permanezca contigo siempre. Nos vemos mañana.